Ok, para el huapango regional o huapango regio, norteño, como le quieran llamar, normalmente los contratiempos son los que van acompañando el bajo sexto, van haciendo como la armonía y lo que es el pedal va acompañado de la pata o marcando el tiempo de, en este caso, el tema. Entonces, vamos a empezar. El bajo sexto normalmente va más o menos así. Y lo que es la pata va en puras negras, o sea, va marcando el tiempo. Más o menos así. Entonces, el redoble lo tienen que hacer con los dedos. Entonces, pero tenemos que acentuar. Pero no olvidemos el tiempo del contratiempo y de la pata, ¿ok? Más o menos sería así. Perdón, más o menos así. Si se están fijando, yo estoy acentuando lo que es mi mano izquierda para darle un toque un poquito diferente o original a lo que es el toque del huapango norteño, ¿ok? Vamos con otro. No, 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 no